Ya, ya, sí, armado, toqueta, quiero, ya, 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 ya Estoy bien volado, todo fluido y honesta Veo todo violeta, mi mente está en guerra como metralleta Juega la ruleta Que se me huye, menor no te meta Menor no te meta Una fiesta en más y se acaba el planeta Pero, ¿quién diablos tú eres para empezar? Se flota aburrido, me hace bostezar Que hay 200 gigas para procesar Ya vino contigo y me quiere besar Mi nombre en tu boca te puede pesar Pero yo siempre a tu voz me aburré de pensar Mi vida es una fiesta sin cesar Yo siempre a ti, mi vida es una fiesta y mi familia Se va, bueno, yo siempre a tu voz me surprised Se yo se el Tranquil Cuando dibujen Os parecen No te montan müssen movimiento 4 19 10 Si confías mucho te dirán Que te aman y eso es mentira Que te envicias contundente Y esa crisis no es sencilla Mari juega con tu mente Y se te funde la bombilla Pero la calle está caliente Hasta la nena te rastrilla No controlan lo que siente Adicta como pastilla Adicta como pastilla